¿Qué haces, tío? Se va a congelar Ruben ¿Qué? Mira, ven ¿Qué haces, tío? Ya están puestas, asómate, asómate Las calles, Ruben funcionan, tío Es la primera vez en nuestra vida que quedamos tan pronto y diréis ¿Por qué? Porque después la gente no se lo cree Enseña el móvil, ¿qué hora es? Bueno, es que tampoco hay gente que patruga más que nosotros, Ruben Mejor no enseñarlo Pero para grabar un vídeo, sí Son las 9 y 20 Lo cual quiere decir que hemos quedado a las 9 Para ser youtubers está bien Somos los youtubers más madrugadores del mundo Bueno, pero sí Hoy vamos a grabar Y como hace tan buen tiempo Hace un frío de cojones Hemos decidido salir a la calle Así que... Jorge y Ruben poniéndose las cosas difíciles Hoy hay un antes y un después, Ruben Pon música tensa Hoy estoy mosqueado con la vida porque hemos madrugado Y hoy hay un antes y un después Hoy se acaba el Jorge que pone nueves a todos No, jajaja Eso no me lo esperaba, eh Sí Hoy viene el Jorge más crítico El Risto me... El... Jorge... Jorge... Eso no te lo ha pensado mucho No, no lo he pensado Pero ya lo he pensado Hoy voy a ser... Jorge me jode Bueno, entonces ya está, se acabó Hoy vamos a... Y tú dirás, Ruben Tú dirás, ¿qué vamos a hacer, Jorge? ¿Qué vamos a buscar hoy? Hay un producto nacional Importado desde Francia Por lo tanto ya no es nacional Que es... La palmera de chocolate Probablemente de origen francés Llamado francés Palmier Bueno, Jorge Educa y divierta partes iguales Pero hoy Jorge no solo va a divertir Hoy Jorge Otra vez Se va a poner serio Vámonos Huele... Huele a nueve Jajaja No, hoy no ¿Qué te apuestas? Que el primer sitio es un nueve No veremos si me gusta así Ah, si te gusta así Ya empezamos Habla con Jorge, tío No, no, no ¿Qué? Sí, Ruben Graba como reciclo Vamos, chicos Os dais cuenta Lo que debe este ahombro Está empezando a llover más fuerte, ¿eh? Sí Un taxi libre Otro, otro libre ¿Llevamos un taxi o qué? Si tú quieres Tío, esto, para que la gente lo sepa Esto lo hacemos por nuestros seguidores Por el canal Por la gente que se levanta cada mañana a deseando ver un vídeo nuevo Y por los hidreritos Jajaja ¿Cuándo es el filet del año nuevo chino? Podemos celebrarlo, tío ¿Tú con tal de beber? Jajajaja Gracias, eh, disculpa Aquí está el tiempo Quédate... Quédate al camino Ya ha sido el año mío Bueno, he intentado, Ruben Para darle más valor a este vídeo Ir a pastelerías con horno propio O sea, artesanales Venga, vamos para allá ¿Te acuerdas de aquí con los Bermud? Oye, tenemos que volver a hacer un... En busca de algo con alcohol, ¿no? ¿O qué? Sí El último creo que fue el del Ron Cola Hay que hacerlo, Ruben Chicos, este canal se está yendo a pique ¿Por qué? Porque Ruben tiene la... La tontería De lo que eres, bebé Espera, tío ¿Qué pasa? ¿Pero está cerrado? Nos levantamos temprano Para nada, tío Es que no lo entiendo Y están abriendo la jarra Cerrado por vacaciones Pero la gente se coge vacaciones O sea, ya han pasado la del periodo de vacaciones Si tú haces panadero, haces panes Si eres YouTube, bebes Pero no te tengo que coja vacaciones A ver, no pasa nada, Ruben No pasa nada Hay que entenderle a por... A por la gente también tiene que descansar Es una gente que... A esto le pongo una mierda de puntuación, tío Un 9 Nos cae un pollo suyo Yo pensaba que no lo podías coger Digo, hasta luego, gafa Aquí estamos, en el horno San Onofre, tío Tengo que decir una cosa En el ranking que he mirado yo Este es el quinto puesto Vamos a ver si es verdad Hola, buenos días, ¿qué tal? Venimos a poner una pantera de chocolate Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo se sienta Ruben? Bueno, aquí estamos Con la barnera... ¡Oh! Bueno, el hojaldre está duro Próbalo ya, no tiene ni idea de... ¿Qué has dicho? 9 Puto asco de tío Es que a mí me gustan más blanditas Estas están las hojaldres duro Pero esto es ya por gusto Porque a la gente le gusta dura Porque solo con bajada del nuevo es suficiente, joder Tampoco... A ver, una palmera, estaba muy buena la palmera A mí me gusta el hojaldre más blando Le voy a dar un... El chocolate es que estaba muy bueno, mira Le voy a poner un 7 Para que veáis lo serio que soy ¿Eh? Lo que menos me gusta era el chocolate ¿Ah, sí? Muy avellana A mí lo que menos me gusta es tu cara y no te lo digo, ¿sabes? Yo... 6 y medio Bueno, la duquesita Este es un sitio mítico de Madrid Es del... mira, del 1914 Están haciendo... No... Va a salir todo más caro por culpa de este gordo ¡Ay, puto! ¿Dónde hay palmera? Bueno... No nos han dejado grabar dentro Así que el 9 ya Y eso ya el 9 se va a ir a tomar por culo Hay veces que nos invitan las cosas No nos pasa nada porque nosotros no nos resistimos a nada Y lo hemos pedido... Para llevar Y a pesar de todo ello Lo vamos a comer aquí Al frío Que bien... Está muy bien envuelto Hay que luego voy a decirlo A ver de que va a correo 2,95 una palmera No, este sitio es un sitio top No vi tanto dinero junto en mi vida A ver... Esto es una delicatese, ¿eh? Delicatese Es que esto es una palmera top Esto es confitería de alta gama El hojaldre parece cristal El chocolate está... Es un punto La mejor palmera que he probado en mi vida 9,5 Yo le voy a dar un 4 Por estos que no nos han dejado... No, no... Realmente no en... No en mi estilo, ¿eh? Pero está muy buena 9,1, ¿eh? Nos quedan dos, Rubén Una está hacia allá Y la otra está hacia allá Como el sitio está molesto Y Jorge tiene ganas de cagar Vamos a parar aquí No fue intenso eso, tío Es privado el baño Y el otro quiere rompérselo Cagar ahí o a pu... ¡Ay! Penúltimo sitio ya O sea, nos quedan solo dos Este y otro Sí, penúltimo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, no tienen Tienen pero no les quedan A los cuatro Solo hemos probado dos Venga, vamos a vernos al último sitio Esperemos que ahí haya una palmera cojonuda Como esta estaba cerrada Y yo quiero que estos videos sean buenísimos Porque no me resigno a tener un video malo en el canal Vamos a ir a una pastilla que está aquí al lado A ver qué tal Toma Frombos Al final hemos tenido suerte con el sitio Porque está guay Y encima he descubierto un cartel que te pone la composición De la palmera de chocolate Supone que esto es el chocolate Es el chocolate Los puntitos que tiene aquí son granos de café De cacao, granos de cacao Es chocolate negro al 55% Es un jacado de mantequilla Es un jacado de mantequilla Y cacao en polvo Y cacao en polvo Se parte, mirad como se parte Es como me gustan las blanditas Pero el mejor chocolate es este Es que los otros me saque mucho avellana Y el anterior, el nueve, este también va a meter Ocho y medio o casi nueve Yo le voy a poner un nueve porque me ha gustado Pero, estoy palabrando un poco lo que viene siendo la consistencia de la palmera Le voy a dar un 8 A mí me gustó bastante, pero me gustó más la anterior 8 y medio Estamos en la zona rica de Madrid Y esperemos que cueste mucho esa palmera Hemos llegado Mouling Chocolate, aquí enfrente del Retiro, mira la puerta que bonita Es que Madrid es maravilloso No, el Retiro, el Retiro ¿Tú sabes por qué se llama el Retiro? Porque antiguamente esto estaba fuera ¿Te lo estás inventando? No, no, esto es verdad Esto estaba fuera, de hecho estaba en una de las puertas Esto estaba murallada por las puertas Entonces el rey se venía a estos jardines a retirarse Se llama el parque del buen Retiro Pero ahora es el Retiro Aprende Aprende, cojordito Coño, un pato ¿Dos patos? Patos Ah, ahora le damos de comer palmera Claro, y así le inflas la barriga y explota Ah, esta creo que... ¿Cuánto te ha costado? No, tres y pico Mira, 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 ya solo por la... Escondante Sí, sí, creo que... Es mi favorita yo Mira, mira, mira Joder Es blandita, ¿no? Mira, 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 mira Es fondant Joder, esto es de puta madre El chocolate se te deshace Un nueve Yo le voy a dar un nueve también Pero real, ¿no? Es que está buena No, yo qué sé, tío No he encontrado una que realmente me guste, tío No Me gusta así que estén blanditas, pam Ah, es que le gustan las blanditas Me estoy poniendo tiki-miki Para mí no era la más buena, eh Esta estaba muy buena, sí Nueve y medio Vale, vale, yo un nueve, venga Sí, Rubén Elia, ¿qué te ha parecido? De las dos que probé, mucho mejor está Un ocho ¿Un ocho? ¿Y la otra qué te ha parecido? Un seis ¡Eh! ¡Guapa! Dale a like y suscríbete Den hälften av alla förskolebarn ¡Barn! ¡Eh! 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 Bueno, el gobierno ahora últimamente está de una... ¡Eh! 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 ¿Ya está? Sí ¡Eh!